Otra carpita más Una muy linda carpa 20 centímetros Es una carpa Que tiene escamas grandes La parte de los ojos Muy bonita ahí Fíjense acá Fijan fijar Son agresivas porque No suelo tocarlas mucho Pero si se fijan acá Como es la piel Ahí la ven Muy linda Coil Es tonalidad es No es toda naranja Sino que tiene tonalidades Menores Ya les digo Una carpa de 20 centímetros Ya bastante adulta Que bueno Ya lo paso en el video De Acuario Farcoy también El que lo quiera comprar Esta carpita 1200 pesos Ya es súper adulta Grande Linda Para el tanque está Espectacular Nos vemos gente ¡Gracias! 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 Gracias.